Muchas felicitaciones, felicidades. Gracias. ¿Cómo se siente ser presidente de la CONCACAF? Lleva pocas horas. Muy emocionado. Porque como yo me considero como un hombre de fútbol, es como cuando uno gana una final. Me siento muy emocionado. Muy pronto, en octubre, se va a votar para ampliar los cupos del Mundial. Hoy, como presidente de la CONCACAF, te pregunto, ¿estarías a favor de que el Mundial 2026 se haga con 40 equipos? A estos momentos, sí. Soy completamente de acuerdo de tener una cupa del Mundial a 40. ¿Hay algún compromiso implícito en FIFA de que el Mundial 2026 sea en esta región? El momento del 2026 es de regresar aquí. ¿Por qué? Porque, mira, Europa sabemos que tiene la Rusia, hace tener Qatar. Y nosotros no tenemos una copa sin cuando no van a Estados Unidos. Y yo pienso, este es el momento. Es el momento porque tenemos tres países muy fuertes. Y yo pienso que los tres países, que sea una copa junto, o sea una copa individual, yo pienso que por toda la región la CONCACAF será una copa que no solamente es buena para los países que van a organizar, pero también para toda la región. Bueno, venís del mundo de los seguros. Sí. Si uno tuviese que comprar un seguro de cómo va a seguirla con CONCACAF y la FIFA a partir de ahora, ¿el Premium me va a costar muy caro o me va a costar muy barato? Esto, obviamente, si es barato es porque todo va a estar bien, si es caro o porque todavía, obviamente, hay mucho que andar. A este momento no es barato. Va a costar, más, va a costar menos que el último año. So, está comenzando a bajar. Muchas gracias, Víctor. Y la mejor de las suertes en este nuevo cargo para sacar adelante a la organización. Gracias muchísimo. Gracias.